No, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!